Míster, balance del partido, el equipo ha jugado prácticamente 60 minutos con uno menos y aún así ha competido prácticamente hasta el final. A ver, desde la expulsión al final te condiciona el partido, en esa situación nos hemos querido hacer fuerte atrás y nada, confiamos en que en algunas nos llegaría y tendríamos nuestra oportunidad. Así que es verdad que en esa última ocasión del primer tiempo a balón parado nos llega el gol. En este caso es una jugada de balón parado que tenemos que ser más contundente, más agresivo, más intenso y bueno, en definitiva un poco esta es la línea. Queríamos hacernos fuerza atrás, de mantener, en este caso de que no nos hicieran más goles y confiábamos en que alguna pudiéramos tener. El Milano ha llegado mucho, pero en ese último pase y en esa última jugada no ha conseguido acertar y el Jerez se ha mantenido vivo durante todo el partido. Al final es un poco lo que he comentado, eso es lo que queríamos estar vivo hasta el final. Así que es verdad que ellos han tenido sus oportunidades, al final esto consiste en meterla y bueno, hemos estado hoy con opciones, pero sí que es verdad que nos aparta un poco más de chispa arriba y de crear quizá más ocasiones. ¿Cómo ha visto la expulsión? Para mí no es, desde mi perspectiva, ¿vale? No puedo decir desde arriba, desde otra, desde la del árbitro. Para mí desde la mía no lo es. Pero, ya te digo, me pilla jugadores por delante, me pilla mi jugador incluso de espalda. He hablado con el jugador, me dice que, bueno, incluso le da al balón anti, el balón le da al jugador. No te puedo decir exactamente cómo ha sido, por lo que me dice el jugador. ¿Cree que han pagado los platos rotos de lo que le pasó a los Jerez la pasada semana? Pues no lo sé, no lo sé, la verdad creo que no. Sinceramente no. Nosotros también tenemos, estamos en una línea un poco en esa dinámica también con el tema de árbitros, pero bueno, ya está, es lo que hay. ¿Y qué sensación deja la cuarta derrota consecutiva? Que no consigue el equipo salir de la zona de abajo. Imagínate, jodido, mal y nada. Lo que toca es levantarse. Sabemos que todavía queda mucho, hay que empezar a hacernos fuerte en casa y lo bueno es que en siete días hay otro partido. ¿Os ha sorprendido cómo ha salido el Jeklan con estas dos nuevas incorporaciones de inicio? Porque a lo mejor no lo podéis saber estudiado. Claro, sinceramente en ese sentido sí que no lo teníamos del todo claro. Pero bueno, al final también sabíamos dónde veníamos y con qué equipo jugábamos. No. No. No.